Vamos rojo, no me falles, quiero ser feliz Y dale, 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 rojo Y vamos, vamos campeón, y vamos, vamos campeón Y dale, dale Hola que tal amigos, bienvenidos a las crónicas de Juancho Empezamos este video con la información de OneFootball Sebastián el Loco Abreu fue presentado en Santa Tecla El inoxidable, que fue compañero de Radamel Falcao García Continúa en el fútbol Querido suscriptor, si quieres saber estas noticias Y todas las noticias del mundo futbolístico Te invito a que descargues OneFootball Te recuerdo que esta aplicación es gratis Que está disponible para Android y para iOS Link de descarga en la descripción de este video Bueno amigos, por la clasificación el día de mañana El conjunto de los Diablos Rojos visita el cuadro atlético nacional A las 6 de la tarde Partido que el conjunto de Gerson González quiere ganar Para poder ser el equipo clasificado Estos fueron los jugadores convocados para este partido Arqueros, Arleth Cadavid y Luis David Quinteros Defensas, Juan Pablo Segovia, Marlon Torres, Pedro Franco, Cristian Flores y Daniel Quiñones Volantes, Luis Paz, Julián Guevara, Luis Sánchez, Carlos Sierra, Cristian Jopito Álvarez, Jesús Cabrera y José Lugo Delanteros, Misael Riasco, Jason Medina, Johnny Herbiveros y Fernando Elsayallín Aristegueta Muy seguramente el día de mañana El conjunto de la América pone de la siguiente manera Arleth Cadavid en portería Pareja de centrales Marlon Torres y Juan Pablo Segovia Por costado de derecho, Daniel Quiñones Por costado izquierdo, Cristian Flores Tres volantes de marca para área el técnico Gerson González Hablamos de Luis Paz, Julián Guevara y Carlos Sierra Jesús Cabrera como volante creativo Y en la parte de adelante Johnny Herbiveros y Fernando Elsayallín Aristegueta ¿Qué opinan ustedes de esta posible formación titular? De igual manera déjenme saber ¿Qué equipo pararían ustedes el día de mañana Para afrontar el compromiso ante el cuadro atlético nacional? Unas declaraciones bastantes polémicas Ha dado el técnico Gerson González Ha dicho de que el cuadro atlético nacional Jamás en la vida Será más grande que el conjunto americano Pero que le tienen respeto Es cierto que el conjunto americano Ganando el día de mañana Tiene prácticamente que en un 99.9% asegurada Su clasificación a la fiesta de los 8 mejores de Colombia Esperemos el conjunto americano siga por esa buena racha Ya que tuvo un buen partido por Copa Águila Un América de Cali que viene convencido Un América de Cali que viene a mejorar Esos partidos desastrosos que tuvo en condición de visitante En esas ocasiones que no se pudo conseguir un resultado positivo Confío en el América de Cali el día de mañana Y estoy totalmente convencido de que los Diablos Rojos Mañana se trae en la clasificación Del estadio Atanasio Girardot Querido hincha Si quieres que te salude el día de mañana Déjame tu nombre en este video Estaré eligiendo 7 comentarios de forma aleatoria No siendo más te digo por hoy Dios te bendiga Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!